Y en cuanto a su caso, no se preocupen, he presentado argumentos frente a todos los jueces del estado y a veces como abogado. Esta corte falla a favor de Montgomery Burns. Todo indica que es el padre biológico del niño. Juez, estos no salen sino hasta el jueves. ¿Sabes? Deberíamos dejar de contratarlo.